¡Piká! Muy bien, patitas, sean bienvenidos al episodio número 5 de Pokémon XY, Y, Y, como sea, No, no, es X, no, es Pokémon Y, y vamos a continuar, ya, bueno, les explico, la primera parte que van a terminar de ver ahorita es lo último que grabé ayer, porque el video me quedó como por más de 40 minutos, entonces no quise dejarlo tan largo, entonces, ahorita van a ver los últimos 10 minutos de lo que grabé ayer, y luego regreso ya en la Ioria del futuro, Y continúo con lo que falta para poder completar el episodio de ese día, así que nos vemos otro ratito Qué bonito Aquí creo que no hay para Pokémon de ruta, así que... Sí, 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 vamos allá adentro Así que aquí no puedo tirar ruleta ni nada Ya introdujeron eso, lo de las diferencias, dependiendo de si es macho o hembra el Pokémon A ver, amigo Ah, por cierto, ¿me da un Pokémon este? Aquí hemos descuento nueve Pokémon Que no es mucho, la verdad No leo, demasiado texto Ok, vienen los amigos Y... ¿qué hice? ¿Empezamos el combate? Ok A ver, a ver, a ver Tiene seis No me jodas Que tiene seis Pokémon, banda Ok, ok Sable Místico Refugio Se aumenta su defensa Esto y sismo Y así le bajamos el ataque especial Por aquello que tenga algo raro Lanzarrocas Ok No problema, no me va a hacer mucho Tiene Poder Tiene seis Pokémon, banda Por favor, que no me va a sacar un legendario Aunque... No van Danza Petal ¿What? Ok, cambio Uy, y oink No está... No está curado, banda Y todavía me preguntó Si podía o no Mala mía, banda Mala mía Ok A ver, ¿qué tanto dura este...? Este episodio, banda? Bueno, hoja afilada Y para tu casa Primero Ya, para tu casa Por favor, no me vayas a sacar un legendario Rey sube el 15 Muy bien Que suba un nivel, por favor ¿Qué quiere aprender? Barrera Nah No, barrera no Eh... Flabe B Pues... El... Ataque este De... El ataque tipo... El de tipo veneno Que tiene el gusanito Que tiene iok Hubiera estado bien Pero no lo puedo No lo puedo Pener a pelear Eh... Voy a con... Danza Petal Muy bien Muy bien Ha sido... Me puede venenar, creo yo Ok, no me venenó Muy bien Otro Danza Petal Resplandor Jo Ok, bien Me baja La defensa especial Danza Petal Por última vez Se confunde Cambio el Pokémon Y ya Chill Easy boy Easy Cambiamos Cambiamos Ok, ha subido El nivel Perfecto Magnamite Lástima banda Que Shadow Está tocado Porque tiene ¿Qué tiene este movimiento? Bueno, vamos con Rey Vamos con Rey Rayos, rayos, rayos Está... Está muy tocado O sea, está casi que... Que liquidado Menos mal que no me han salido Cosas raras Banda Martillazo Toma Bien Inkey es bueno Banda Este Inkey Es bueno Esto y sismo Uy, es efectivo Ok Me baja el ataque especial Somos más rápidos Somos más rápidos Así que Para su casa Ok Llevamos tres Pokémon Le faltan tres Y yo tengo Ya tocado dos La braña sube de nivel Muy bien Shadow también Monkey Tenemos confusión Con Akane Ok, vamos Vamos bien Vamos bien No hay problema Ok, quizás me lo hubiera Guardado Akane Por aquello de que me va a salir Algún Pokémon Legendario Y mejor lo duermo Pero No creo que tenga Bueno, si llega a tener Puño Hielo Pues para mi casa Vea Joder Que le he quitado No, enfado Le quité Banda Se me dio que le quité Confusión Garra Umbría Bien, bien, bien Se lo aguantamos Toma Se me había olvidado Banda Que le quité Confusión Uy, para tu casa Aguanchoteado Bien Ok, perfecto Perfecto Yok Sube Dong Pan Oh Bueno, con la braña Con la braña La braña porque Tiene Hoja Aguda Hoja No sé qué Muy bien Muy bien Muy bien Dong Pan El Pokémon El Pokémon favorito De Folagor Toma Hoja afilada Y Para tu casa Yo pensaba que este Pokémon Era tipo acero Tipo tierra Acero Pero no Es full tierra Y es bien genial El diseño es bien genial Recuerdo cuando salió por primera vez En la película De Pokémon Que para entonces O sea No se sabía todavía Vea Que Cuáles eran los Pokémon Que iban a salir De la De la segunda generación Fue los primeros que mostraron Donphan Marill Y Togepi Pues Fueron De los primeros que De los primeros que mostraron No recuerdo si había O algún Alguno más Que mostraron Previo a Previo al Al A la A la A que se lanzara La segunda generación Muy bien Ok Menos mal Que no tenía Ni un Pokémon Así fuerte Menos mal Menos mal Que no había Ningún Pokémon fuerte Oh Panda Ok Timple Eh Vaya Vaya Vamos a hacerlo también Eh Vaya El primero va a ser Timple El segundo Sandal Y el tercero va a ser Gastly Así lo vamos a hacer Lo vamos a hacer por ruleta también Eh A ver Sería Aquí Vaya 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 Primero sería El Timple Segundo El El Sandal Y tercero Gastly Por favor Que salga Tercero Por favor Por favor Que salga Tercero No Se pasó El Timple Ok Bandita El Timple No es mal Pokémon A mi me gusta De hecho Los Eh El tipo me gusta bastante Es Agua Tierra Igual que Que Swampert Vamos a ponerle Nombre A este si le vamos a poner Alonso Alonso Se une Al equipo Banda Ok Oh rayos Porque Si ya le había puesto el nombre Pero bueno Es que es para TV Alonso Y ahora si Si Alonso Amigo Ok Me dieron la Venusaurita Bueno Si Llego a agarrar A un Venusaur Vamos a tener Un Mega Venusaur Pero Hay que tener suerte Para eso A ver Si 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 Muchos textos Ajá Vaya Este Vamos a Vamos a hacer también la ruleta Del gimnasio Que 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 pasamos ayer Vamos a ver Que es Que es lo Que nos puede Pasar A ver Cambiamos Escena Uy Banda yo No cambié escena Ya ven banda Va a pasar una vez Que yo voy a seguir jugando Y no me voy a haber Dado cuenta Bueno aquí está Vaya bandita Para cerrar El episodio Veamos Que nos hemos ganado Que nos hemos ganado Luego del líder de gimnasio Que es Uy ok Revivir a un Pokémon Pero ahorita no tengo Ninguno Que se me haya afunado Así que Eh Lo voy a volver a tirar Pues porque no Porque no tengo Pokémon No tengo Pokémon Eh Afunado Ok Ok un nuevo Pokémon De ruta Un nuevo Pokémon De ruta A una de las rutas Que ya hemos ido Anteriormente Ok pues como ya les comenté Ya Continuamos Eh Hicimos la pelea Contra El profesor Contra el profesor este Si puedes Creo que se llama Y pues ya Continuamos Continuamos con la historia Vanita Vamos 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 Creo que tenemos que ir A la ruta 5 De hecho Eh Yo recuerdo Que la primera vez Que jugué Pokémon X Fue la primera vez Que jugué Fue Pokémon X Esta parte de aquí Me costó Encontrar el lugar Porque no te dicen Muy bien Hacia donde tienes que ir Entonces Todo eso Todas las Las sendas Están bloqueadas Porque no No puedes No puedes pasar Entonces Eh Me puse a ver Un video de Forlavor Para ver Donde es que está La Porque es la ruta 5 La que tienes que terminar Yendo Para no perder Tanto tiempo Así que Igual Vaya Lyson Aquí Aquí es Aquí es Aquí es Aquí es Ruta 5 Vamos Sí, sí Amigo Como sea Eh Pokémon de ruta ¿No? Pokémon de ruta Banda Ahorita Toca Pokémon De ruta Vamos Eh Y este Entonces Me encuentro Como un señor Buen rollo Eh Ajá Se trata De una extraña Y se lo sé Que si lo usas Puede servir Para la cantidad De cosas Eh Lo mejor Hace Que tu Pokémon Se vuelvan Más fuertes Eh Que Dos poderes Oh Que son Como Como Los Como Los Las vitaminas Y todo eso No No es similar Vaya Vaya Banda Ruta 5 Ok What Eh What Ah Esta es la líder De gimnasio ¿Verdad? Es una líder De gimnasio Eh Ah Sí Gracias Eh Sí 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 Ajá Mucho texto Adiós Adiós Váyanse Creo Creo que Te regalan Un lucario Vea En el juego En el juego Normal Creo que Te regalan Un lucario Ah Ey Lo de los patines Qué loco Este Para Agarrar ese Ítem Tengo que Ponerme los patines Y subirme ¿Cómo me subo Al Al Ah Por aquí Hay 10 Gema Fuego Eh No Necesitamos Necesitamos Restos O cosas así Uy Vaya 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 Vamos Primero Vamos Con la primera Ruleta De Del día Esperen Que ni siquiera La han puesto Aquí Esperen Vaya Primera Ruleta Del día Vamos a ver Si logramos Vamos a ver Si logramos El Pokémon De esta Ruta Vamos a ver Pero esperen Que tengo que poner También si es Primero Segundo Tercero Dime un segundo Dime un segundo Perdón Que eso si no lo había No lo había preparado Miren Eh Primero Joder Primero Segundo Tercero Vale Ok Cambiamos la escena Vaya bandas Vaya Vamos a hacer Aquí Primero Vamos a ver Si Vamos a tener Pokémon de ruta O que Así que Crucemos los dedos Bandita Crucemos los dedos Que sea Un Pokémon Ok Bien Ok Pokémon de ruta Me parece perfecto Muy bien Muy bien Muy bien O sea la probabilidad 50-50 Prácticamente Ahora Va a ser El primero Segundo O tercero A ver Primero Segundo O tercero El primero Ok Ok Primero 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 Pokémon Vale Primer Pokémon De ruta Y vamos Vamos allá Vamos allá Ok Vamos Primer Pokémon De ruta Que es Un 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 Shellgon Buenísimo Ah pero Hasta el 50 Llega a Bueno lo es el Comido Ignio Eh hasta 50 Llega A Salamandro Banda Pero igual Es un Salamandro Es un futuro Salamandro Banda Ida y vuelta Ok Ese es buen Movimiento Ese es muy Muy buen Movimiento Aparte que Él es Eh Él es Atacante físico Que Buen Pokémon Banda Que buen Pokémon Onda Ignea Ok Ese no le viene Muy bien Porque Él es Atacante físico No especial Y Onda Ignea Creo que es especial El movimiento Es muy bueno Por cierto Vale Quemado Perfecto Perfecto Ahora si Vamos a poder agarrarlo Más fácilmente Eh Pero tenemos como Tres turnos ya Para agarrarlo Eso es Muy bueno Eh Pokéballs Eh Le voy a meter Un par de Pokéballs Y la última opción Va a ser la Super Bowl Vamos a hacer eso Para no dejar ir La Super Bowl Ya Oh rayos Y de vuelta Ok Ya se puso rojo O si Mejor ya 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 La Super Bowl Por favor Solo un turno más Voy a tener Por favor No me vayas A decir Que no te vas a agarrar Dos Esto es en serio Y no lo puedo curar No Por favor No Agarrate Por favor Amigo Amigo Agarrate Por favor Te vas a venir al equipo Vas a ser titular No Que F Banda Que F Banda Que F Como empezamos El episodio Wow Se nos fue Uno bueno Banda Se nos fue Uno bueno Banda Que F Que F Vaya A ver Que fue lo que Voy a revisar Lo de Lo de Que Elegimos Fue Pokémon Fue Pokémon de ruta Lo que Lo que nos salió ayer En la ruleta De Ya ni me acuerdo Porque si es eso Aquí puedo venir otra vez Pero voy a venir cuando tenga Cuando tenga las ultra Banda Porque Que F Que F Banda No lo pudimos agarrar Que ese es combate doble Según parece Vamos a la braña Saben que hay un problema Banda Que tenemos Uno Dos Tres Cuatro Pokémon Que son débiles A ataques tipo hielo Y eso Es un problema Y eso es un problema Tenemos que tener Cuidado Banda Ah que bonito Los peluchos Tropius Ok Vamos a bajarnos Al Tropius Aunque Tropius No es que sea Tan buen Pokémon Parece un Pokémon genial Pero Las estadísticas No son muy Muy buenas Eh Doble golpe A Tropius Y Bueno Enfado Ah pero es que Le pega a todo Ok Rayos Pero es que Si no le van a hacer Mucho Vamos a dormir Lo mejor No sabía Que enfado Le pegaba También al 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 mío Ven Ven Menos mal Que es un Grum Mi banda Esto es En serio Ok 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 Eh Tengo que cambiar A ver con Rey Uno ya se va a dormir Así que no va a haber problema Este Es que también mejor a este Le voy a hacer para dormir Que Increíble Menos mal Menos mal Que es un Grumi Ok, la llama Bien, bien, no hace mucho Perfecto Wow, no falla la ventisca Ok, se duerme Le voy a hacer al herido Para bajar su ataque Especial Y bueno Patada baja Al Grumi Que es el que nos está haciendo Un poquito más de daño Así ventisca Ya no nos va a hacer Ya no nos va a hacer Tanto daño Patada baja Chapote lobo Bien, bien ¿Qué te voy a hacer? Disminuir los ataques Tipo eléctricos No hay problema No nos interesa Vaya, 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 vaya Ahora Eh Quas Que nada de esto le pega Bueno, todo este le pega Neutro Mega Cuerno Le pega neutro a Tropius Y Bueno, danza pétalos Le voy a hacer Ah, que golpea a todos También danza pétalos ¿En serio? ¿En serio? Ok, toma Pega neutro Perfecto Perfecto No me imagino Que hubiera sido Si hubiera sido Otro Pokémon Con ventisca Banda Nos hubiera afunado Más que ni fallo Ninguno Ok, listo Ya está Ya está Ya está Porque Dos movimientos No los va No los va a soportar Eh Patada baja Y pato casa Listo 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 What ¿Esto es en serio? Va a estar horrible Banda Este juego Va a estar Horrible Ok Y aunque subí Muy bien Muy bien Va a estar feíto Banda Va a estar feíto Vamos a curar Aquí tiene que ver ítem Va Y esos quieren pelear Ostras Si quiere pelear Ok 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 Guardia Es la mega ¿No? Oja afilada Está el 13 Puño hielo Es por a bien Ah Pero lo envenenó Pensé que lo iba A dormir Ha evitado el ataque Vaya Con Cabezazo Me sube La defensa Física Cabezazo Aunque me pegue Puño hielo No me va a pegar No me va a golpear Mucho ya Se envenena Puño hielo De 29 Bien 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 Se cura Tenía la valla Para resistir Ataque tipo normal No porque lo hubiéramos Lo hubiéramos Funado Banda Vaya Este Le ganamos Puño hielo Ok Pensé que No iba a quedar A un PS Pensé que iba a quedar Como a 10 O algo así No sé Ok Tranquilos 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 Como siempre aquí Tomando las decisiones Incorrectas Pero Modo Ayori Activado Banda Este va a ser Un problema Banda Tengo que Tengo que tener Pokémon de diferentes Tipos Si no Tanto mortal Interesante Si Si No sabemos Ok Tiene descanso Caramba Poder oculto Bajo hielo Le voy a quitar Bajo hielo Voy a esperar Críticos Caramba No lo voy a quitar Canto mortal Me puede salvar Me puede salvar Algún Joder Algún ataque Algún Combate complicado Me lo puede Ok Es que ni siquiera Sé que movimientos Tienen estos Voy con Rey Un Suicom ¿Por qué salen Tantos legendarios Aquí? Nunca habían Me habían salido Tantos legendarios En un Loki Que genial Suicom es tan genial Banda Energy Bola Golpe bajo Ok Menos mal que Soy Siniestro Va Vamos bien Se hace más lento Perfecto Energy Bola No es que le quite Tanto La verdad Será que Me acuerdo Le quitará más Hoy somos más rápidos Y eso es muy bueno Casi que lo mismo Le quita Cerca No tengo idea De lo que hace eso Toma Con uno más Se va ¿Lo aguantó? ¿Lo aguantó? ¿Lo aguantó? Quiero aprender Pudas Mejor que esto Y sismo Creo que es ¿Lo aguantó? ¿What? Ok Pensé que lo habíamos perdido Banda Se lo juro Se lo juro que Ni quise ver Pensé que lo habíamos perdido Carnivine Es que ya se ha tocado No lo puedo ocupar a él Vamos con Acana Aparte Carnivine es Siniestro Así que Con patada baja Le cae Efectivo Ah no Que este Lo confundí Con el Pescado ese Con el Carvana Este ¿Qué es? Es que Ni siquiera sé Qué tipo es ¿Planta? Planta Veneno O algo así No sé Ah Que es roca Entonces Ah Que es Un ratata Con Ok 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 Era un ratata ¿En serio? Era un ratata Con 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 la habilidad De los Oro Toma Listo Ahora Patada baja Y para tu casa Rueda fuego Y listo Vaya bandita Aún le queda Más Pokémon Aún le queda Más Pokémon Ostras ¿Qué quiere aprender? Voto Planta 80 80 Y energy bola Es 90 No Vamos a conservar Un ratata Y un ratata Y un ratata De nivel Juego sucio ¿Qué hace? Juego sucio Emplea fuerza De los objetivos Para atacarlo Cuanto menos El ataque El objetivo Más daño Provoca Ok Voy a quitarle Cabezazo Banda Cabezazo Lo vamos a quitar Ok Juego sucio Meloeta Le va a parecer Broma Banda Pero no sé Qué tipo es Lo que sé Que no es planta ¿Qué tipo es? Le va a parecer Broma Banda Pero Ah Ok No es el Meloeta Ok Ok Ah O sea Que son diferentes Bueno Bien 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 Toma Bajamos la velocidad No sé Qué tipo es No sé Si No sé No sabía Que tenía Varias formas Esto le pega Neutro Eh Bueno Otro Telequinesis Toma Que lo quemen Aire afilado Si Se los aguantamos Que lo queme Por favor Eso Vamos 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 Ok Ya está Ya está Esto ya estuvo Bandita Esto ya estuvo Ok Eh Ya me acordé Que todos los Líderes de gimnasio Y los entrenadores Que son Como mis amigos Acá Todos tienen 6 Pokémon Ya me acordé Que dejamos configurados De esa manera Por eso es que Tiene 6 Pokémon Este En parte mejor Porque así nos ha ido Para levelear Porque el siguiente Está el 28 Siguiente líder De gimnasio Y no sé Qué tanto falta Para llegar Si no Nos va a tocar Levelear bastante Telequinesis Cardivine Otra vez Ah no Que ese sí Es el Ok Ese sí Es el El de verdad El de de veras Metamos a A Ionk Ionk Ya debería De haber evolucionado ¿No? Eh Bombalón Joder Eso me hace Efectivo Ok También a él Y yo le hago más daño Uy Lo envenenamos De entrada Bien Qué bien Ionk Eh Otra entonces Y el siguiente Ya debería De De Funarsa Toma Bien Crítico What Qué buenísimo Está Ionk Banda Qué buenísimo Falta todavía Pokémon Exactamente Por esto Miren Banda Por esto Es bueno Tener Canto Mortal Qué pasa Con los legendarios En este juego Qué pasa Con los legendarios En este juego Eh Canto Mortal Banda Aquí No No vamos A estar Con cosas No vamos A estar Con cosas Eh Ok Le aguantamos Uno más Le aguantamos Uno más Voy a hacer algo Voy a hacer descanso Para que me vuelva Ay Soy más rápido Yo No me No me fijé Que yo era más rápido O sea Lo que quería Era ocupar descanso Cuando tuviera menos vida Bueno No importa Nitro carga Para mi casa Bueno Ese es neutro Se sube la velocidad No hay problema No hay problema Eh Pero a quién voy a meter Banda Si Todos están tocados Esperen 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 No tengo nada Para curar No tengo nada Para curar Banda Vaya Este El de mayor nivel Es acá Nevada Entonces Si hacen nitro carga No Lo tendríamos que aguantar Y si hacen la otra cosa Otra cosa que hizo También Esa voz cautivadora Qué tipo de voz cautivadora Es tipo hada Banda Mala mía Mala mía Banda No sabía No sabía que era Tipo hada Es tipo hada Esa cosa Yo qué iba a saber Banda Está perdiendo vida Tiene La La Vida esfera Creo yo Qué Qué Faleada Banda Qué Faleada Y el video va a quedar Súper largo Otra vez Ahora Fisura No Fisura no Quedan Los videos Quedan largos Por Por estos combates Es probable Que hasta lo vaya a cortar Ese combate Para dejarlo Al inicio Porque si no Más queda Como de 42 minutos Demasiado Porque tengo 11 guardados Del otro Más 31 Llevo aquí Ahorita Es mucho Al menos Que como Que corte Partes Tal vez Es así Ok Lo vamos a dejar acá Vamos a continuar En el siguiente episodio Qué F Acabo de perder A Kane Porque no sabía De qué tipo Era Ese Movimiento Qué Faleada Banda Ok Ni modo Así son las cosas Así son los loques Y pues Nada Continuamos mañana Recuerden que estamos Haciendo directos Todos los días Así que Conéctense Ya sea en YouTube En Twitch O en TikTok Que es donde normalmente Paso Así que nos vemos Escuchamos y leemos mañana Adiós Cuídense Barcos que vuelan Aviones que navegan Y allá en el fondo Un arco iris Sin olor Un arco iris Un arco iris Un arco iris Sin ol Un Lile